Pues muchachos cuéntanos un poquito que se siente estar aquí en el Festival de las Carolinas. Pues muy contentos que nos hayan invitado y pues aquí estamos para echarle todos los kilos y pues agradeciendo a toda la gente que asistó en este hermoso baile, festival. Normalmente ustedes vienen aquí a los Estados Unidos a compartir con toda la gente, pero 25 años de este carnaval pues re dicen fácil, pero ahora sí que se requiere de un gran esfuerzo, ¿no? Así es amigazo, créeme que este, pues es un compromiso grande para nosotros porque como tú lo mencionas, es el 25 aniversario del festival más grande de North Carolina en Estados Unidos. Y para nosotros es un gusto y es un honor estar en este gran evento. Oigan, y la gira por Estados Unidos, ¿cómo está o dónde van a andar? Venimos ayer de una particular de Texas, volvemos a Texas como en 15 días probablemente y así estamos alternando México-Estados Unidos. ¿Cómo ha sido para ustedes pues integrarse también a todas estas nuevas tecnologías o nuevas aplicaciones, todas las redes sociales, pues para mantenerse como una agrupación, pues el líder? Pues la verdad creo que sí nos ayuda un poco, ¿no? Pues como todo mundo necesitamos estar actualizados en redes, en todas las plataformas que son digitales ahorita porque pues es lo que ayuda a, ¿cómo se dice? a exponer nuestra música, pues. Y también la banda también se ha ido evolucionando, no sale en otro central, pero no, ahí está. Así es, sí, 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 bueno, es que pues es como todo, este, este creo que en cualquier empresa siempre tiene que haber cambios, ¿no? Y los cambios siempre, siempre tienen que ser para bien, así que este pues en este caso pues es la, es la, es la única cosa de que pues aquí los cambios son para, son para superar todo lo que se ha hecho ya años atrás. ¿No nunca los han invitado quizá para formar parte en alguna película, en alguna novela o algo así? Hasta ahorita no, pero esperemos y luego que nos inviten lo por ahí, ¿no? Hemos salido en los videos ahí de protagonistas y cositas así nomás. El de rojo es el de la buena suerte, ¿no? ¿El cuál, perdón? El de rojo es el de la buena suerte. Ah, sí, soy el pellizconcito aquí. Sí, ¿cuántos pellizcones ya lleva? No, ni bueno. Y en cuanto a la música que viene, se está cerrando casi, pues obviamente este año estamos ya casi a nada. ¿Qué es lo que viene para ustedes? ¿Qué es una nueva música y quizá? Eh, pues estamos estrenando, es una canción que habla así como de los, así a la gente que le gusta andar de ahí de chismosa y todo eso, se llama Comprense una vida. Eh, este próximamente estamos ya por sacar mucho más temas que pues estamos dándoles así con todo. Y pues esperen cosas nuevas, cosas nuevas. ¿Cuáles son las plataformas? Sí, ya están las plataformas. ¿Cuáles son? Perdón. ¿Cuáles son las plataformas? Comprense una vida. Ok. ¿Cuáles son las redes sociales? ¿Las redes sociales están? Banda Rancho Viejo Oficial, Facebook, Instagram, Banda Rancho Viejo Oficial. Pues disfrutar con este calorcito y hidratarse, no se nos vayan a despejar. No. Con este calorcito y con la chingada, un agua, una cervecita, lo que sea Banda Rancho Viejo. No, lo que tenga hielo. No, lo que tenga hielito. ¿Cuáles son los Banda Rancho Viejo? ¿Cuáles son sus nombres? Iván Buena, Chilorio, director de la banda. Frankie Valenzuela, vocalista Banda Rancho Viejo. Gracias, amigo. Gracias, amigo.